Gracias, Amado. Gracias a Carolina. Gracias a Francis y a todo el equipo. Gracias a usted que nos está viendo. Hay algo que nosotros tenemos que deslindar aquí antes de iniciar con nuestro comentario. Lo primero es saber qué es un dato, una información y saber qué es una opinión. Si yo digo, atención Wilson Marcelino, si yo digo que el 27 de febrero en la República Dominicana se celebra el Día de la Restauración, ese es un dato que es falso. Y es fácil, es demostrable. Porque el 27 de febrero en la República Dominicana no se celebra el Día de la Restauración. Se celebra el Día de la Independencia Nacional. Ahora, yo puedo opinar que yo creo, que de acuerdo a investigaciones, este es mi opinión, que podría celebrarse en vez del 27 de febrero, en enero. Por ejemplo, pero esa es una opinión. Ahora, el dato estadístico tiene que ser correcto. Que yo opine que no debe ser en febrero y que debe ser en enero, y eso es otra cosa. Y eso no hay, ahí yo no tengo, ni tengo o no tengo la razón. Esa es una opinión, eso es como yo veo eso. Pero el dato estadístico no puede ser equivocado. Una percepción. Una percepción. Yo puedo decir, hay gente que dice, nos separamos de Haití. La independencia dominicana de Haití, y los Haití, y los haitianos nos tenían enclavizado. Yo tengo una visión totalmente diferente de eso, por eso es mi opinión. Ya otro piensa lo que quiera. Con eso digo, que una cosa es lo que usted opina sobre un tema, y otra cosa es lo que usted afirma sobre ese tema como dato específico. Y por eso, siempre advierto, no se trata de nada personal contra nadie, ni contra ningún partido, ni contra ningún comunicador, ni nada. Si no, que donde se está en un lugar de debate, y usted da un dato, que yo en función de una información precisa, la puedo desmontar, lo voy a hacer. Aquí, y donde quiera que esté. El agua es el agua, el agua no es sangre. Porque la fórmula le va a decir que no es una cosa que la otra. Desde tu percepción. Ah, de mi percepción. O sea, el agua no es H2O. El agua es que... No, no siempre es H2O. ¿Cuál es la fórmula del agua? No, no, la fórmula del agua es esa. Pero no siempre hay agua saborizada, hay agua que contienen otros ingredientes. Ya no es H2O. Bueno, pero es agua. ¿Y cómo tú la llamas? Ya tienes que agregarle. Mira, las compañías dicen que eso es agua saborizada, y esa agua es H2O. No, pero espérate un momentito. No, es decir que tú no tienes la verdad absoluta. ¿Lo ve ahí? Pero el agua es científicamente propodiosa. Tú has querido denostar todavía. En tu defensa tú lo has querido denostar. Ay, Francia, pero por Dios, ¿cómo tú vas a discutir lo indiscutible? ¿Estás discutiendo lo indiscutible? Si el agua es... Si a mí me enseñaron... No, H2O, pero hay saborizada. Vamos a dejar que le desarrolle eso. Cada quien coge el sabor que le gusta. Vamos a dejar que le desarrolle su tema. O sea, tú me decís que ya el agua no es H2O, que el agua es que H3O4. No, no, no. Propodiosa. La fórmula del agua per se es una, pero hay agua, mucha agua diferente. Científicamente eso es israelí. Yo vi a Wilson que andaba entre agua de lodo el otro día. Según la ciencia, científicamente está demostrado que la tierra gira alrededor del sol. ¿Verdad? La elíptica, la vaina, la cuestión de... ¿Verdad? Eso está científicamente demostrado. Ahora que tú quieras pensar, o que tú opines que no, que es que el sol gira alrededor de la tierra. Y eso es otra cosa, pero científicamente está demostrado que es que la tierra es la que gira alrededor del sol. Partiendo de esto, dejo claro que una opinión que usted tenga sobre un caso particular, esa es su opinión, yo se la respeto. Ahora, cuando se da un dato que yo entiendo que es equivocado y que no se fundamenta con la verdad, que no se corresponde con la verdad, yo lo voy a rebatir aquí y donde sea. Esa es mi opinión. Entrando en el tema que quiero tratar en el día de hoy, quiero hacer aquí una historia hipotética que es real, bueno, no es hipotética, es real, pero que yo voy a utilizar nombre ficticio para que el público se ponga en contexto con la situación del año escolar. Tú vas a novelar una realidad. Sí. Juanita Pérez tiene 35 años de edad, vive en la Jurunela, en el sector de la Jurunela de Pimentel, yo le puse la Jurunela, huérfana a los 12 años de edad, tiene dos hermanos menores que ella, tiene 9, 8, y Juanita Pérez, al quedar huérfana, sus padres le dejaron una casa, pero no le dejaron con qué vivir. Es decir, ¿qué tuvo que hacer Juanita Pérez a los 12 años? Salir a trabajar para poder mantener a sus hermanos porque ningún familiar se hizo cargo de ella y de sus hermanos. ¿Qué hacía Juanita Pérez? Salía a trabajar en casa de familia, fregaba, lavaba, tapeaba, limpiaba, eso. Con 12 años, Juanita Pérez. ¿Pero qué pasa con Juanita Pérez? Entonces, el jefe de la casa, aprovechando que la señora estaba en otro lado, abusaba sexualmente de Juanita Pérez y ella, como no tenía otra opción para vivir, tenía que quedarse callar, aguantando que él y otros la violaran, abusaran sexualmente de ella, la maltrataran para poder mantener el trabajito y vivir. Juanita Pérez, 14, 15 años, 16, trabajando, viviendo en ese mundo de violación, de abuso, se enamora de Juan y con Juan tiene tres hijos. Pero Juan, luego de tener tres hijos con ella, la abandona. Ah, pero no se lo lleva a los muchachos, se lo trae a ella y se olvida de mantenerlo. Ella va al lugar o de pago, donde quiera, no puede resolverlo, nadie le puede cobrar un peso al tipo porque el tipo no trabaja, el tipo, bueno, lo que sea. Tiene ella que cargar con la responsabilidad de tres hijos y sigue trabajando en casa de familia, haciendo lo que se pueda, haciendo lo que le permite. Juanita Pérez se casa con Pedro, con quien tiene dos hijos y Pedro también la abandona. Juanita Pérez, ya tiene cinco. El problema es Juanita Pérez. Ya tiene cinco. Y entonces Juanita Pérez está trabajando en una casa de familia que tiene que irse antes de las siete de la mañana. Ya tiene una hija que tiene doce años, que también la deja sola con los otros hermanitos y ella se va a trabajar. Juanita Pérez tiene un solo televisor, pero tiene cinco hijos. Viene la pregunta para el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa con los hijos de Juanita Pérez? ¿Quién le está dando seguimiento a los hijos de Juanita Pérez? ¿Por dónde están recibiendo los hijos de Juanita Pérez la educación que se pone de nueve a once de la mañana y de tres a cinco de la tarde? ¿Cuándo hay un solo televisor y dos tandas? O tú coges la clase en la mañana o la coges en la tarde. Pero son cinco y un solo televisor. ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Qué está pasando con esos niños de Juanita Pérez? Supongo usted que si son cinco, hay dos que toman clase. Uno toma clase en la mañana y el otro la toma en la tarde. Bien, pero hay tres que no están tomando la clase. ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Sabe el Ministerio de Educación cuántos niños están en esa condición? ¿Quién está? No sé, ¿lo estarán visitando? ¿Revisando que esos niños estén recibiendo la educación adecuada? ¿Alguien puede responderme esa pregunta? ¿Se oye por allá, por la regional? ¿Se oye allá en el Ministerio de Educación? ¿Lo que estoy preguntando? Bueno, pues déjeme decirle que eso que yo acabo de decir es así. Y no es un caso de cinco. Estamos hablando de ocho muchachos. Y dirían, ah, pero es la responsabilidad de ella porque tuvo tantos muchachos. Ah, pero vamos al contexto. No acabo de decir que hubo el fanalo 12. Y que la violaban constantemente porque tenía que salir a trabajar, a fregar y a limpiar en casa de familia para poder mantener los dos hermanitos que le quedaron como herencia a ella. ¿Qué esto le puede exigir? Que se protegiera, que entendiera el sistema. Cuando la mayoría de nosotros no nos dieron educación sexual. Le vamos a exigir a ella que sea responsable de lo que no entiende. Y déjeme decirle que eso es un caso de una gran cantidad de familias en la República Dominicana de madres solteras que ahora mismo no saben qué hacer y que los niños están sueltos mientras el ministro y el gobierno anuncio y anuncio en la televisión. Anuncio y anuncio en la televisión. Incluyéndolo a ellos que salen en los anuncios y que no deberían salir. No deberían salir. Porque es promoción personal. La ley le prohíbe. En cada anuncio salen ellos. ¡Eh, aquí estamos nosotros, la bandera de la Dominicana! No, no. Es el Ministerio de Educación que tiene que promocionar. Educación. No ustedes como figura. Presidente y el ministro. Como un proyecto político. Que alguien me responda. Y le voy a dejar abierta la pregunta. Que alguien me responda. ¿Qué va a pasar con esos niños? Porque yo tengo dos. Y no es que yo... Miren, que yo lo estoy probando el sistema. Yo tengo dos que están en esa edad. Una toma clase en la mañana. Y la otra en la tarde. Ah, pero ¿qué pasa? Ya hay problema con el sistema. ¿Qué yo estoy haciendo? Grabándolo. Pero yo tengo tecnología. Yo lo grabo para entonces luego sentarme yo con ella. Pero yo soy un profesional y entiendo. Y puedo explicarle. Y aquellos padres que no son nada. Que no entienden nada. ¿Cómo le explican a sus hijos eso? Cuando evalúen el resultado de este año escolar. Yo no quiero estar ahí. Para ver lo que realmente aprendieron nuestros hijos. Con relación a las competencias que tienen que desarrollar por grado. Y en este año. Bien, gracias ayer ya en la antigua por el comentario. Vámonos a los whatsapp inmediatamente. Señores, vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Mira, a mí me tocan los whatsapps. También. ¿Qué es esto? Vamos a ver. De mañana.